En el bosque, en el río Majafeite, para poder ver esta maravilla. Aquí estoy en medio del agua. Y aquí hemos venido a pasar un día entre familias, entre amigos. Hoy, uno, Día de los Santos, 1 de noviembre. Estamos aquí en el río Majafeite. Mira, allá atrás tenemos a nuestro amigo Manolo. Manolo, Maricarme, hola, Pereza. Y aquí estamos, pues, para pasar un día entre familias. Vamos a hacer un poquito de senderismo, espero, ¿no? Caerme, uuuh, uuuh, Antonia, que me mojo los pies. Mira, vamos por aquí. Maricarme, pesquear, ¿no? Yo comemos a los pies, voy a alargar por los zapatos. Venga, venga, poned ahí. ¡Toni! ¡Toni! Poned ahí, para que se vea el río. Aquí tenemos el amigo Manuel, Maricarme. Aquí estamos con los amigos, estando un ratito aquí, desde el río Majafeite. Aquí en el bosque. Aquí le voy a mandar un saludo a mi amigo Ricardo, a mi amiga Rocío, a mi nieta Carmelita. Está aquí, está aquí, pero no ha podido, mira. Pues aquí estamos alzando un ratito con los amigos. Hasta el amigo Ricardo. Ay, a mi amigo Ricardo, que está aquí. Que no te decía al lado, ¿cómo va? Un saludo, Manolo. A mi amigo Ricardo, que está aquí. Es un maquina. Maricarme, hoy no tiene todo. Maricarme, hoy está muy serio. ¿Qué te pasa? Maricarme está muy encantado con la cintura o con los picos. No, nada. Está espectacular. Echamos más aceite, más aceite. La tierra del bosque. Del bosque, exactamente. Y bien, ¿no? Y la provincia de Cádiz. Está espectacular. Y aquí un día, bueno, maravilloso. Yo estoy viendo un avión de ahí arriba. Que irá para acá, no yo, seguramente. Le hice yo la mili. Y bien, la verdad que bien. Así pió la rica. Bueno, aquí estamos. Venga, Maricarme, tú que ya. Hola. No, no, aquí estamos en el bosque. Quítate la japa que te paga para todos los puertorriqueos. Ahí, hijo, eh. Venga. Con la verdad, aquí estamos en el bosque con mi amigo y todas las amigas de nosotros, las Carlotas y todas las hermanas y todo el grupo entero. Pero la carita de reloj, ¿no? Pensamos de menos a nuestra comadre, Rocío, Alejandro, a todos los que nos faltan, que en el grupo somos 14-15 normalmente. Y hoy venimos cinco. Una se ha perdido por ahí por el río que está cogiendo truza. Se ha ido con la carne y está buscando truza. Está embarazada. Y le ha dado mareo y creo que dice que quiere dar una vuertecita por ahí. Maricarme también está corté tres meses y venía con patito mareo y no lo tomó. ¿Por qué no se te comió dos huevos? Dos huevos, no, no. Dos huevos te comiste, ¿no? ¿Y te indigestó? Nueve, tres meses y la metía. Bueno, espectacular. Digo, mira, Maricarme, que no te como los huevos. Ya te ha comido a todos, ¿eh? Nada más que hablas se pone nerviosa. Bueno, pues como decía aquí el amigo Toña, aquí estamos. Y Maricarme con nuestra querida amiga Las Carlotas que están por ahí. Toda su familia, Las Carlotas, Rocío, Victoria, Encarmi, todo. Toda la familia genera, ¿eh? La Carme. La Carme, todo. Todo, la familia de Las Carlotas que hemos... Tenemos el gusto de que se hagan un día entre amigos con ellos. Acabamos a hacer cérdica por ahí. Hemos hecho un piquín labis. Y ahora podemos hacer un poquito de senderismo por el río, ¿no, Toña? Exacto. Esto es maravilloso. El río es más aceite. Más aceite que está espectacular. Maravilloso. Muy bonito. Si seguimos el transcurso de este río, podemos llegar hasta Benamahoma. Creo que son unos 6 o 7 kilómetros andando a través de la montaña. Desde el río Más Aceite podemos ir hasta Benamahoma. Espectaculares imágenes, cascadas, piedras, unos caminos impresionantes en medio de la naturaleza. En plena esterranía de Cádiz. ¿O no, Toña? La verdad que sí. Necesito esperar a verlo. Vivirlo. Vivirlo. Hay que vivirlo y no contarlo. Él ha dicho muy bien. Vivir la vida. Vivir la vida. Vivir la vida del día a día. Decir que detrás hemos dejado uno de los pueblos más turísticos, más bellos, catalogados turísticamente. Como es Arco de la Frontera. Hemos dejado también atrás, como era el otro, Argal, Jerez de la Frontera. Pero Arco de la Frontera, uno de los pueblos de las tierras de Cádiz más turísticos, catalogados como los más bellos de España. ¿Y Prado del Rey hemos dejado otro también? Prado del Rey no lo hemos dejado detrás. Lo hemos dejado un marco. Todo lo que hay en la, y toda Andalucía es bella. Toda Andalucía, todos los paisajes. Pero bueno, catalogados turísticamente, dice que es uno de los pueblos más bellos de la provincia de Cádiz. Porque es de las fronteras, para de las tierras, todo impresionante también de ver. También una anécdota, bueno, una connotación que dice aquí Manolo, nos han dicho también que yo desconocía. El pueblo con más habitantes de la provincia de Cádiz es Jerez de la Frontera, con 200.000 y pico de habitantes. Y Villaluenga del Rosario, el más pequeño, con unas 400 habitantes aproximadamente. ¿Dónde está el buen queso de las cabras de Pallolla y qué más dices? Oye, ahí quedan blancos. Bueno, los quesos. Y aquí, por tanto, estamos las fábricas del queso. ¿Qué queso? Y aquí hay muchas cruzas, ¿dónde? Muchas cruzas y cruzos. Exacto. Vamos a pescar cruzas. Es espectacular. Es espectacular. Y la otra por la que está embarazada está por ahí buscando, dando vueltas por ahí por el río. Está perdida. Bueno, nos despedimos que ya damos ya casi 6 minutos. Bye, bye. Luego volvemos en directo. Amenazamos con Borbé. Amenazamos con Borbé. Ahí. Amenazamos con Borbé. La venganza fuera terrible. Bien, güey. Bye, bye. Bye, bye. Chicos. Bye, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Cuidado. O sea, que como no me haga caso, te voy a poner dos velas negras. Exacto. A no ser que la no se vea algo. Hoy, uno de día de noviembre de los tantos, del 2017. Tiene una palabra ahorita aquí que Ricardo lo puso los cuernos al tono. Y eso no es aquí. Es que, no, es que el Toni dice que le gustan los toros. Ah, tiene para los toros. Sí. Creo que es furbo, creo que es furbo. Tío, coño, tiene el mismo gusto que las vacas, Toni. No pasa nada. No tiene tu gusto. En la Villa del Señor hay de todo. En la Villa del Señor hay de todo. En la Villa del Señor, pues, hay de todo. Que nos rectifican. Ella está aquí con el oído, pues, con la oreja. A veces se nos escapa algo. Para rectificar. Y le algo a tu gente que falta, ¿no? Pues nada, saludo a mis niños, a mi nieta Paula, a Farruquito y a mi hija. A mi primo que nos está viendo. Saludos a mi hija Mónica. Saludos a mi hija Mónica. Mónica, lo estoy pasando desde el día, hija. Aquí, donde vienes tú, muchas veces los días de semana, a una casa turística. Aquí estamos en el bosque, el majapáite, al lado de la cruza, Mónica. Salgo y soy, para que me veas. Un recuerdo para ti. Esto es para Ignacio. Hasta luego, hija. Hasta luego a mi cuñada Mariquita. Venga. Mariquita. Aquí, justo al lado, tenemos la pizpatoría de las cruzas y de los cruzos. Es aquí, justo al lado. Aquí detrás de nosotros está la pizpatoría. Súper sanas. Tenemos ahí la plaza de Tauro, el río, la ría de toda la vega, el restaurante La Noria. Ahí hemos pasado día, las fábricas de embutidos. Jezulí, la finca de Jezulí de Urique está por aquí cerca. Porque Urique está ahí adelante, de Namahoma. Y como decías, aquí estamos para pasar un día agradable. A menos. No te quejes más, coño. ¿Cómo vas a pasar toda la mañana aquí? ¿Dejen de embutir esto? Vale, pero ya. Por acá ya después haces más. Vamos a estar ahí. Bye, bye. Si es que digo bye, bye, adiós. Y se sigue hablando. Bye, bye. Vamos a probar y hacer la combinación. Ricardo. Vamos a probar. Vamos a probar.